Bienvenidos, esto es Guasar TV 2010 Comenzamos Una granizada cayó la noche del domingo en Uruapan y la comunidad indígena de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. La granizada fue intensa, duró más de media hora. 40 minutos, sí, intensa, estaba blanco, aquí estaba todo blanco, de hecho todavía hay granizo. Los fuertes vientos que acompañaron a la granizada derrumbaron un árbol que bloqueó la salida de la carretera Uruapan-Morelia, por lo que las autoridades tuvieron que removerlo con equipo especial. Se reportó afectación en huertas de aguacate, aún sin cuantificar también algunas viviendas hechas de madera y láminas de cartón. Con información de Brenda Barajas, informa Guasar TV. Una serie de granizadas que cayeron en 10 municipios michoacanos, afectaron viviendas y decenas de hectáreas de diversos cultivos en el sur y oriente de la entidad. Fueron un promedio de 20 a 30 comunidades las que fueron afectadas, todas estas, en lo que es lámina de cartón, lámina de cartón y lo que es la agricultura. El granizo acompañado de fuertes vientos originó pérdidas en cultivos en Nuevo Urecho y San Juan Nuevo. Y se cayó la parte de atrás, que arriba estaba tan grande el montón. Los municipios afectados fueron Lombardía, Uruapan, Nuevo Urecho, Nuevo Italia, Tingambato, Tacámbaro, Puro Arán, Tumbiscatío, Marabatío y Sinapecuaro. Para Guasar TV, Sandra Saenz. La mañana de este lunes cayó una granizada en los municipios de Ocampo y Angangueo. La precipitación acabó con los techos de cartón de las viviendas más humildes de dos municipios. En algunos lugares el granizo alcanzó unos 20 centímetros de altura. En la mayoría de los casos, el granizo penetró el interior de las viviendas mojando camas, estufas y televisores, entre otros artículos domésticos. Hasta el momento las autoridades no han cuantificado los daños en la zona, ya que el temporal continúa. Con información de Enrique Vilchis, Informa, Cuasar TV. Tras la excarcelación de 15 exfuncionarios y ediles michoacanos detenidos el pasado 26 de mayo en el llamado Michoacanazo, el Ejecutivo Estatal Godoy Rangel demandó la reivindicación pública de los inculpados. Hoy, con toda energía reclamamos que se desagravie y reivindique la imagen de los michoacanos que fueron injustamente detenidos. Desde el inicio del operativo, se les trató como delincuentes, no como ciudadanos. Calificó de inaceptable la negativa federal a ofrecer disculpas públicas a los mismos. A ocho meses de los hechos, la mayoría de los inculpados, 15 de 28, han quedado libres. Nunca se les comprobó ninguna de las imputaciones. El gobierno federal se ha negado a dar una disculpa pública, lo que nos parece inaceptable en un estado de derecho. Finalmente, solicitó a los medios informativos dar la misma cobertura a la liberación de los michoacanos, tal como se dio su detención. Para Coasar TV, Marta Alicia Martínez. Leónel Godoy Rangel, gobernador de Michoacán, alertó sobre los riesgos de utilizar la ley sin estricto apego a los derechos constitucionales. Respetando los derechos humanos, las garantías procesales y permitiendo procesos debidos y justos. De lo contrario, corremos el riesgo de regresar a un sistema de justicia medieval e inquisitorio que permite la persecución de personas por diferencias de orden político, personal e ideológico. De esta forma, el Ejecutivo insistió en el trato parcial que se dio al caso de los exfuncionarios y ediles michoacanos detenidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Coasar TV. En varias ciudades de Michoacán aparecieron este lunes mantas alusivas a grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo a reportes periodísticos, las mantas aparecieron en puentes peatonales en Morelia y Apatzingán. En todos los casos, las mantas se refieren a grupos de la delincuencia organizada y su lucha entre ellos. Al menos seis mantas aparecieron en Morelia y al menos dos en Apatzingán. En todos los casos, fueron retiradas por elementos de la Policía Federal. Con información de Miguel Estrada, informa Coasar TV. Trabajadores del Poder Judicial de Michoacán anunciaron que buscarán un aumento salarial del 100%. Yo creo que somos un poder, el poder que se dedica en parte a justicia. Y lo que más debemos cuidar, pues es precisamente eso. Que se cumpla cabalidad con toda la justicia que se debe, pero hacia el mismo interior del propio Tribunal del Poder Judicial. Comentó que esperan una semana para obtener respuesta. Después, habría paros escalonados. Para Coasar TV, Brenda Barajas. Al presentar su segundo informe anual de actividades legislativas, el diputado Juan Manuel Macedo, de Nueva Alianza, aseguró que seguirá su lucha contra la comida chatarra en instituciones educativas. De la comida chatarra, erradicarla, falta la reglamentación y el adelanto muy importante de la nueva ley de educación. Señaló que se debe replantear los esquemas de seguridad. Subrayó que este será un año de retos en ambas materias, por lo que esperó unión al interior del Congreso del Estado. Con información de Marina Martínez, informa Coasar TV. Ante un incremento del 50% de casos de dengue en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Secretaría de Salud incrementó un plan emergente para atacar el problema. Este año tenemos poco más de 40 casos de dengue clásico en el Estado y el 50% ha sido localizado en Lázaro Cárdenas. A pesar de las bajas temperaturas que se han registrado en el Estado, el zancudo ha mantenido su prevalencia en varias partes del Estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Coasar TV. Coasar TV.